Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de las PAO de matemáticas 2 de julio de 2015. Vamos al primer problema. Se da un sistema de ecuaciones donde alfa es un parámetro real y nos piden obtener la solución del sistema cuando alfa es igual a menos 1, todas las soluciones del sistema cuando alfa es igual a 0 y el valor de alfa para el que el sistema es incompatible. Bueno, en primer lugar discutimos el sistema y después responderemos a las cuestiones. Vamos a traducir ese sistema de ecuaciones en matriz ampliada, que se quedará de la siguiente manera. 1, 3, 1, término independiente, alfa, 1, 1, menos alfa, 1, 2, alfa, menos 1, 2, alfa, más 3. Bueno, fijaros aquí que tenemos una matriz de coeficientes que es de 3x3 y una matriz ampliada que es de 3x4. El máximo rango tanto de la matriz de coeficientes como de la matriz ampliada es 3. Vamos a calcular el rango de la matriz de coeficientes. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el determinante de la matriz de coeficientes. 1, 3, 1, 1, 1, menos alfa, 2, alfa, menos 1. Y procederemos a utilizar la regla de Sarmus para calcular este determinante. 1 por 1 por menos 1, menos 1. 1, 1 por alfa por 1, será alfa. Y 3 por menos alfa por 2, menos 6 alfa. Vamos a la otra diagonal. 1 por 1 por 2, 2, menos 3 por, perdón, menos alfa por alfa por 1, es menos alfa al cuadrado. Y 1 por 3 por menos 1, menos 3. Bueno, esto va a quedar, si lo simplificamos, quedaría como alfa al cuadrado y alfa menos 6 alfa, quedaría como menos 5. Y menos 1, menos 2, más 3, quedaría como 0. Entonces quedaría esto que es alfa al cuadrado menos 5 alfa. Bueno, si nosotros cogemos esto y lo igualamos a 0, el rango de la matriz de coeficientes no es 3. Entonces, aquí vamos a coger este determinante, lo vamos a igualar a 0 y entonces obtendremos que alfa al cuadrado menos 5 alfa al igualar a 0 se factoriza. Sacamos alfa en común, alfa menos 5 y entonces tenemos dos soluciones. Alfa igual a 0 y alfa igual a 5, como observáis aquí. Entonces aquí llegamos a la primera conclusión, que es que cuando alfa sea distinto de 0 y 5, el rango es 3. ¿Vale? Si alfa es igual a 0 y 5, el rango no es 3. ¿Vale? Entonces concluimos que según el teorema de Rousseff-Orbeinus, esto significa que cuando alfa sea distinto de 0 y 5, el rango de la matriz de coeficientes será igual al rango de la matriz ampliada. Según el teorema de Rousseff-Orbeinus, si esto es igual al número de incógnitas, en ese caso 3, se trataría de un sistema compatible determinado. Entonces tendríamos la primera solución, que cuando alfa es distinto de 0 y 5, el sistema es compatible determinado. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlo aquí, que cuando alfa es distinto de 0 y 5, sistema compatible determinado. Lo voy a anotar aquí porque después lo necesitamos para contestar las respectivas cuestiones. ¿Vale? Seguimos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir para alfa igual a 0 y vemos qué pasa. ¿Vale? Y luego haremos el mismo procedimiento para alfa igual a 5. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo mismo para alfa igual a 0. ¿Vale? Entonces vamos a sustituir en nuestra matriz ampliada los valores de alfa por 0. Si nosotros sustituimos los valores de alfa por 0, la matriz ampliada queda de la siguiente manera. 1, 3, 1, 0, 1, 1, 1, menos alfa, 1, 2, perdón, menos alfa, ¿no? Porque lo tengo que sustituir y se me ha olvidado. 1, 0, 0, menos 1 y 2 por alfa es 0, 0 más 3, 3. ¿Vale? Entonces esto sería el resultado de esta matriz ampliada. Ahora bien, el rango de la matriz de coeficientes no es 3 porque el determinante de la matriz de coeficientes de 3 por 3 está igualado a 0. Entonces podría ser rango 2. Vamos a ver si es rango 2. El determinante de la matriz de coeficientes, cogemos una combinación, por ejemplo esta misma, 1, 3, 1 y 1 y este determinante dará 1, menos 1 por 3, 3 que da menos 2, esto es distinto de 0 y esto significa que el rango de la matriz de coeficientes es rango 2. Bueno, nos faltaría calcular el rango de la matriz ampliada. ¿Vale? Entonces vamos a hacer, vamos a usar uso de determinantes, ¿vale? Voy a poner aquí que el rango de la matriz de coeficientes es 2, vamos a la ampliada. Por ejemplo, para hacer el rango de la ampliada puedo utilizar determinantes. El truco es, me voy quitando columnas, me quito, por ejemplo, la primera columna y hago el determinante de 3, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1 y 3. Y calculo este determinante, esto es 0, esto por esto por esto es 0, esto por esto por esto es 0, vamos al otro lado, 0, este por este por este es menos 3 y 1 por 1 por 3 es más 3. Entonces esto me da 0. Bueno, sigo buscando. Voy a hacer la otra combinación que puedo hacer, que es quitándome la segunda columna. Sigo buscando porque el determinante me ha dado 0, en el momento que me dé distinto de 0 no hace falta que haga todas las combinaciones de la matriz ampliada. Ahora quito la segunda columna, 1, 1, 2, 1, 0, menos 1 y 0, 1, 3. Lo importante para si utilizas este método es siempre dejarte esta columna, porque es la matriz ampliada. Es el término independiente de la matriz ampliada, entonces, perdón, del sistema de ecuaciones. Entonces aquí tenemos que 1 por 0 por 3 es 0, 1 por menos 1 por 0 es 0, 1 por 1 por 2 es 2, vamos a la otra diagonal, 0 por 0 por 2 es 0, 1 por menos 1 por 1 es menos 1 y 1 por 1 por 3 es más 3. Entonces esto, pues me va a quedar que 2 menos 2, pues es 0. Y ya voy a la última combinación. Si esta combinación, el determinante me da 0, concluyo que no es rango 3. Entonces quito la tercera columna. 1, 1, 2, 3, 1, 0, 0, 1, 3. Entonces esto me da 3, 0, 6, menos la otra diagonal, 0, 0 y 9. Entonces 9 menos 9, 0. Ay, perdón, he puesto, digo 0 y he puesto 9, no, no, 0. Entonces esto concluyo que el rango de, esto significa que no es rango 3, la matriz ampliada, entonces podría ser rango 2. Entonces ahora, bien, lo que voy a hacer es que voy a coger cualquier combinación, por ejemplo, esta misma, y veo a ver si es de rango 2 la matriz ampliada. Por ejemplo, 0, 1, menos 1, 3, esto va a quedar que 0 por 3 es 0, menos 1, menos 1 por 1, menos 1, esto va a quedar 1, esto es distinto de 0, y eso significa que el rango de la matriz ampliada es rango 2. Entonces, según el teorema de Rocher, cuando los rangos son iguales, en este caso 2 la ampliada, 2 la de coeficientes, pero esto, los rangos son inferiores al número de incógnitas, se trataría de un sistema compatible indeterminado, es decir, con infinitas soluciones. Fijaros que la opción B nos pregunta que todas las soluciones cuando alfa es igual a 0, entonces cuando alfa es igual a 0, el sistema es compatible indeterminado, ¿vale? El apartado A nos pide la solución del sistema cuando alfa es igual a menos 1, entonces aquí sabré que como menos 1 es distinto de 0 y 5, el sistema es compatible determinado, ¿vale? Y ahora nos pide el valor alfa para cuál el sistema es compatible. Bueno, ¿qué valor me queda? Pues el valor de 5, entonces vamos a comprobar si cuando alfa es igual a 5, el sistema es incompatible. Ya tendríamos otra solución, que es que cuando alfa es igual a 0, el sistema es compatible indeterminado, entonces lo vamos a notar aquí para luego después. Bueno, ahora bien, vamos a hacer para alfa igual a 5, entonces cuando alfa es igual a 5, nosotros sustituimos la matriz, ¿vale? Y nos va a dar una matriz ampliada tal que así. Vamos a escribirla, entonces quedará que es 1, 1, 2, 3, 1, 5, 1, menos 5, menos 1, 5, 1, y 2 por 5, 10, más 3, 13. Obviamente, el determinante de la matriz de coeficientes, nosotros cuando hemos hecho el determinante de 3 por 3, lo hemos igualado a 0, entonces no es rango 3 la matriz de coeficientes. Entonces eso significa que la matriz de coeficientes puede ser rango 2. Cojo cualquier combinación, por ejemplo, yo que sea esta misma, o una que tenga el 5, por ejemplo, que he sustituido, ¿vale? Entonces aquí, pues 1, 1, 2, 5, estos 5, menos 2, 5, menos 2 es 3, esto es distinto de 0, pues eso significa que el rango de la matriz de coeficientes es rango 2. Entonces vamos a poner aquí que el rango de la matriz de coeficientes es rango 2. ¿Qué me queda comprobar? El rango de la matriz ampliada. Entonces para ello voy a utilizar determinantes para calcular el rango. Entonces el truco es que me puedo quitar una columna, me voy a quitar, por ejemplo, esta, voy a empezar quitándome en vez de por orden, voy a quitarme la tercera mismo, porque veo que los números son más fáciles, pero bueno, puedo quitarme la primera, la segunda o la tercera. La cuarta siempre hay que dejarla. 3, 1, 5 y 5, 1 y 13. Entonces calculo el determinante. Esto me va a dar que 1 por 1 por 13 es 13, 2 por 5 por 5 es 25, 3 por 1 por 2 es 6, menos la otra diagonal, 5 por 1 por 2 es 10, 1 por 5 por 1 es 5, y 1 por 3 por 13, pues esto es 39. Bueno, este determinante me da menos 10, que es distinto de 0, y esto implica que el rango de la matriz ampliada es rango 3. Entonces, según el teorema de Rocher, cuando el rango de la matriz de coeficientes es distinto al rango de la matriz ampliada, se trataría de un sistema incompatible, es decir, un sistema que no tiene solución. Entonces, la C, fijaros que no tenemos contestado, el valor de alfa para que el sistema es incompatible, pues esto pasaría cuando alfa es igual a 5. Entonces, el apartado C ya lo tenemos contestado. ¿Qué nos falta por contestar? El apartado A y el apartado B. Bueno, el apartado A nos dice la solución del sistema cuando alfa es igual a menos 1. Bueno, nosotros sabemos que este sistema, cuando alfa es igual a menos 1, se trataría de un sistema compatible determinado, porque menos 1 es distinto de 0 y 5. ¿Vale? Entonces, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues voy a utilizar la regla de Cramer para resolver este problema. ¿Vale? Vamos a sustituir en alfa igual a menos 1, voy a sustituir esta matriz mismo, voy a poner aquí menos 1, ¿vale? Esto será menos menos 1, bueno, voy a borrar todo esto y voy a sustituirlo, ¿vale? Entonces sería, si alfa es igual a menos 1, quedaría que esto es 1, 3, 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1 y 2 por menos 1, menos 2, más 3, 1. ¡Uy! ¿Cuántos unos ha salido? Ha salido un montón de unos. Claramente también podemos indicar que el determinante de la matriz de coeficientes hemos obtenido que es alfa al cuadrado, menos 5 alfa, si sustituimos alfa igual a menos 1, nos queda que esto es menos 1 al cuadrado, menos 5 por menos 1, quedando resultado 6. Entonces tenemos claro que el determinante de la matriz de coeficientes es 6, ¿vale? Vamos a utilizar la regla de Cramer para resolver este sistema. Empecemos calculando el valor de x, el valor de x, abajo en el denominador irá el determinante de la matriz de coeficientes que está calculado y en la columna de la x pondremos el término independiente que sería menos 1, 1 y 1 y luego el resto de la matriz. Entonces esto sería menos 1, 1 y 1 y luego pues sería 3, 1, menos 1 1, 1, menos 1 Cuidado que hay muchos menos 1 y cuando hay algo así bastante fácil es más fácil también equivocarse, ¿eh? Menos 1 por 1 por menos 1 es 1 1 por menos 1 por 1 es menos 1 3 por 1 por 1 es más 3 menos la otra diagonal 1 por 1 por 1 es 1 1 por menos 1 por menos 1 es más 1 y 1 por 3 por menos 1 menos 3 Calculamos esto lo dividimos entre el determinante que es 6 y nos queda que esto es igual a 4 partido de 6 que si se lo simplificamos nos queda que es 2 sextos ay, perdón 2 sextos, no 2 tercios Entonces ya tendríamos el primer valor de x Vamos a poner las soluciones aquí Entonces aquí vamos a decir que x es igual a 2 tercios ¿vale? Ahora realizaremos el mismo procedimiento en y calculamos y ¿vale? Aquí pondremos el determinante de la matriz de coeficientes que son 6 y en la columna de la y pondremos el término independiente que es menos 1 1 y 1 y aquí es 1 1 2 1 1 y menos 1 y calculamos el determinante que hemos puesto en el numerador 1 por 1 por menos 1 menos 1 1 por 1 por 1 es más 1 menos 1 por 1 por 2 es menos 2 nos vamos a la otra diagonal 2 1 por 1 por 1 es más 1 y 1 por menos 1 por menos 1 pues es más 1 esto lo dividimos entre 6 bueno y esto como queda pues esto quedaría que es menos 6 partido 6 quedaría lugar a menos 1 entonces el valor de y será menos 1 vale y ahora que nos queda pues nos queda calcular el valor de z vale el valor de z lo mismo el mismo procedimiento Cramer cogemos aquí el determinante de la matriz de coeficientes y en la columna de la z ponemos el término independiente entonces aquí será menos 1 1 1 y resto la matriz 1 1 2 3 1 menos 1 y procedemos a calcular el determinante 1 por 1 por 1 es 1 1 por menos 1 por menos 1 es más 1 3 por 1 por 2 es más 6 nos vamos a la otra diagonal esto es menos 2 esto es menos 2 no menos 1 iba a poner un más 1 no es menos 1 menos 1 y 3 por 1 y luego quedará que este este y este 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 y este más 3 vale entonces esto lo dividimos entre 6 entonces más 1 más 1 más 6 más 2 porque menos menos más acordaros que un menos cambia el signo de todo lo que hay aquí más 2 más 1 menos 3 esto nos da 8 8 partido entre 6 que es lo mismo que 4 partido entre 3 si lo simplificamos entonces ya tenemos resuelto el apartado A que nos queda que las soluciones de X es 2 tercios la de Y es menos 1 y la de Z es 4 tercios cuidado que esto se puede comprobar con la calculadora tú lo metes en la calculadora la calculadora te puede chivar si el sistema es compatible si es incompatible si es compatible indeterminado vale y además poder resolverlo vale luego el apartado B todas las ya tenemos concluido el apartado A y el apartado C y ahora nos falta la mitad del B todas las soluciones del sistema cuando alfa es igual a 0 pues nosotros sabemos que eso pasaría que sería un sistema compatible indeterminado entonces hay que resolver como un sistema compatible indeterminado entonces vamos a escribirnos aquí el sistema cuando alfa es igual a 0 borramos todo esto que ya lo tenemos calculado entonces ¿qué sistema de ecuaciones tenemos cuando alfa es igual a 0? pues se nos queda que el sistema de ecuaciones sería X más 3Y más Z igual a 0 X más Y más menos 0 Z es 0 igual a 1 y 2X más 0Y menos Z igual a 2 2 por 0 0 más 3 vale entonces nos queda ese sistema de ecuaciones entonces lo tenemos que resolver como un sistema compatible indeterminado bueno iba a hacer Cramer pero fijaros os voy a hacer un pequeño truco vamos a quitarnos una fila en este caso me voy a quitar la fila de esta abajo vale y el truco es que si tú ves dos letras que se repiten por ejemplo la X yo veo que ahí se repite la X y se repite la Y entonces voy a coger y voy a decir que esas dos letras que se repiten voy a decir que es la Y vale esto es un pequeño truco para no tener que hacer siempre Cramer o Gauss entonces si faltan si hay muchos ceros en los coeficientes pues haces método de sustitución entonces fijaros que lo que vamos a decir es que Y es igual a la Y vale entonces si Y es igual a la Y vale espera no me voy a tacharme esto lo voy a hacer de otra manera por ejemplo vamos a dejar la tercera fila porque si la elimino la hago por Cramer no la voy a eliminar la voy a dejar así vale entonces voy a escoger que Y es igual a lambda si Y es igual a lambda Z que es igual o X a que es igual pues X por ejemplo fijaros que aquí quedaría que X es igual a 1 menos Y o lo que es lo mismo me quedaría que X es igual a 1 menos lambda porque la Y es lambda y luego la Z que me quedaría pues que Z es igual a 3 más 2X vale entonces perdón me he equivocado no sé Z será igual a 2X menos 3 vale ahora sí que está bien entonces Z ¿X qué es? pues 1 menos lambda entonces esto es 1 2 por 1 menos lambda menos 3 y entonces ¿qué queda? Z es igual a 2 menos 2 lambda menos 3 y entonces Z te va a quedar que es 2 menos 2 menos 1 1 menos 2 lambda vale y ya lo tendríamos resuelto perdón menos 1 menos 2 lambda porque es 2 menos 3 menos 1 menos 2 lambda bueno voy a escribirlo un poquito mejor perdón que es que aquí he puesto voy a borrar esto porque lo he puesto fatal esto es menos 1 menos 2 lambda ahora sí que está bien porque 2 menos 3 es menos 1 y menos 2 lambda entonces Y hemos escogido que es lambda X es igual a 1 menos lambda y Z es igual a menos 1 menos 2 lambda vale lambda implicaría un valor real vale y entonces eso sería la solución cuando alfa es igual a 0 y ya está fijaros que no hace falta hacerlo por crámer yo es que si veo que mi truco es que si tengo todas las letras es decir X y Z y tengo todos los valores de los coeficientes de X y Z pues sí que lo hago por crámer cuando veo que hay algún par de ceros y falta alguno de los coeficientes de X y Z puedes por método de sustitución realmente nunca llego a hacerlo por Gauss porque intentamos que aprendáis métodos rápidos vale para bueno Gauss también es rápido depende un poco de cada uno pero bueno esto al final lo importante es que tú puedas hacer el problema lo más rápido posible vale que es lo que nos interesa y que esté bien también eso es importante muy bien pasamos al siguiente problema problema 2 de geometría se tiene la recta R y S y el punto P que es 0 3 menos 2 y nos piden calcular a las ecuaciones de la recta que pasa por el punto P y es paralela a la recta R B la ecuación del plano que contiene la recta R y es paralelo a la recta S y C la distancia entre las rectas R y S bueno este ejercicio se parece mucho al de julio de 2016 y de junio de 2016 que así creo que es idéntico vale entonces las ecuaciones que de la recta que pasa por el punto P y es paralela a la recta R vamos a llamarla recta T vale entonces aquí lo que vemos es que la recta R es paralela a una recta que yo he llamado T y eso que implica que el vector director de la recta R es el mismo vector director de la recta T vale entonces este punto que pasa por la recta T es el punto 0 3 y menos 2 vale entonces que necesito para hacer una recta pues un vector y un punto entonces el vector director de la recta R ¿cuál es? pues aquí observando la recta R vemos que el vector director es 3 menos 1 y 2 vale entonces que necesito un punto y un vector pues ya tengo la recta T la recta T será x igual a el punto es 0 entonces 0 más 3 mu voy a usar mu porque aquí en el ejercicio ya no utiliza holanda y es igual a 3 menos mu y z es igual a menos 2 más pues el vector director es 2 más 2 mu vale y con esto tendría la ecuación de la recta perdón la ecuación de la recta T vale que yo he llamado T podéis llamarla como queráis esto es un poco gusto de cada uno vale pero aquí lo que el kit de la cuestión es darse cuenta que dos rectas que son paralelas lo que va a pasar es que van a tener el mismo vector director muy bien pasemos al apartado B el apartado B nos pide las ecuaciones la ecuación perdón del plano que contiene la recta R y es paralela S bueno yo aquí me lo he dibujado tenemos aquí el plano que tenemos un plano que vamos a llamarle Pi vale este plano Pi contiene la recta R y este plano Pi es paralelo a la recta S vale entonces lo primero vamos a calcular los puntos y los vectores en realidad hemos calculado el vector director de la recta R que pues es 3 menos 1 y 2 y el punto de la recta R es menos 1 1 y 0 esto se saca a partir de la ecuación continua de la recta vale y luego la recta S que está en ecuación paramétrica el vector director de la recta S es 1 menos 1 y 0 y el punto de la recta S es pues sería por ejemplo bueno por ejemplo no en este caso sería 1 0 1 ay perdón 1 0 0 1 0 y 0 entonces aquí tendríamos el vector director de la recta R el punto de la recta R el vector director de la recta S y el punto de la recta S entonces aquí ¿qué va a pasar? pues que el plano Pi es paralelo a la recta S entonces lo que hay que calcular es el plano Pi vamos a calcular su normal y para calcular la normal de un plano que necesito un punto y dos vectores ¿qué dos vectores voy a utilizar? pues dos vectores que son dos vectores en este caso el vector director de la recta R y el vector director de la recta S ¿vale? porque el plano Pi y el plano Pi y la recta S son paralelos entonces haré el producto vectorial del vector director de R por el vector director de S I J y K vale entonces esto será 3 menos 1 2 vector director de R vector director de S 1 menos 1 y 0 entonces esto será hacemos el producto vectorial esto nos va a dar que es 2 2 y menos 2 y esta es la normal del plano entonces la normal del plano nos sirve para calcular la ecuación del plano será 2X más 2Y menos 2Z ¿vale? más D igual a 0 ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es que ahora sustituimos el punto de la recta R por ejemplo porque sabemos que el punto de la recta R está en el plano sustituimos el punto de la recta R que es menos 1 1 y 0 entonces esto va a quedar que es 2 por menos 1 más 2 por 1 menos 2 por 0 más D igual a 0 entonces va a quedar que D es igual a 2 menos 2 más 2 más 0 ¿vale? igual a 0 pues va a quedar que D es 0 entonces el plano quedará que es 2X más 2Y menos 2Z igual a 0 que lo dividimos entre 2 y lo simplificamos un poquito ¿vale? entonces el plano Pi que es el que me pide el problema será X más Y menos Z X más Y menos Z igual a C entonces esto sería la ecuación del plano ¿de acuerdo? y ahora en el apartado C me pide la distancia entre la recta R y S a ver la distancia entre la recta R y S se puede hacer de varias maneras yo puedo coger como tengo el plano y puedo coger el punto de la recta R de la recta S perdón podría calcular la distancia del punto S al plano Pi ¿vale? pero como te pide el examen que lo expliques un poquito lo que podemos hacer si por ejemplo no te has dado cuenta de ese detalle ¿vale? puedes hacer lo siguiente ¿qué puedes hacer? primero pues discutir la posición relativa de R y S porque bueno las rectas tú ves ahí el plano tienes claramente sabes que el plano y la recta son paralelos pero no sabes cómo están las rectas si son paralelas porque la recta R está contenida en el plano Pi pero no sabes si a su vez esa recta es paralela S o no sabes si se cruza ¿vale? entonces lo que tenemos que calcular es o estudiar la posición relativa de las rectas para ello vamos a utilizar el rango vamos a calcular el rango del producto mixto del vector director bueno producto mismo el rango del vector director de R del vector director de S y el vector PRPS ¿vale? fijaros que PRPS lo he calculado anteriormente ¿vale? bueno si no lo vuelvo a calcular PRPS vector es punto S que es 1 0 0 menos 1 el punto R que es 1 menos 1 1 y 0 me queda que esto es 2 menos 1 y 0 ¿vale? vale entonces tenemos que calcular este rango entonces esto va a quedar que esto es 3 menos 1 2 1 menos 1 0 2 menos 1 y 0 ¿qué vamos a hacer para calcularlo? pues vamos a hacerlo por determinantes vamos a calcular el determinante de 3 menos 1 2 1 menos 1 0 2 menos 1 y 0 ¿vale? entonces este determinante ¿qué te queda? pues este determinante sería 3 por menos 1 por 0 es 0 1 por menos 1 por 2 es menos 2 menos 1 por 0 por 2 es 0 menos la otra diagonal 2 por menos 1 por 2 es menos 4 0 por menos 1 por 3 es 0 y 1 por menos 1 por 0 es 0 entonces esto queda que menos 2 más 4 queda 2 es distinto de 0 y eso significa que el rango es 3 como el rango es 3 eso significa que las rectas se cruzan las rectas R y S se cruzan cuidado con la palabra cruzan es como cruzarse por la calle y no tocarse es decir las rectas están cruzadas pero cruzadas no significa que sean secantes cuando están cortando en un punto tenemos que decir que están cortando en un punto que cuidado que muchos alumnos me dicen si se cruzan es que se están tocando no si se tocan son secantes o coinciden en un punto aquí no están coincidiendo entonces lo que está pasando es que la recta se está cruzando una respecto a la otra pero no llegan a tocarse entre ellas vale muy bien entonces si yo tengo que calcular la distancia ¿cómo voy a calcular la distancia? pues la distancia se calcula con esta fórmula cuando las rectas se cruzan la distancia de la recta R y la recta S serían en términos absolutos el producto mixto del vector director de R vector director de S vector PR PS traducción el determinante que ya tenemos calculado que si nos diera negativo lo tendríamos que poner como hay que ponerlo en valores absolutos en este caso da positivo se queda con 2 partido el módulo del producto vectorial del vector director de R por el vector director de S fijaros que este también en el apartado anterior lo hemos calculado esto que esto en realidad era la normal del plano entonces nos daba que era 2 2 menos 2 entonces esto es igual a 2 partido vale sería el término absoluto de 2 vale que sería 2 vale si fuera negativo lo pondríamos positivo y luego aquí pues sería la raíz cuadrada 2 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado yo por ejemplo cuando sé que es un número negativo ni siquiera escribo que es menos 2 al cuadrado pongo 2 al cuadrado directamente pero bueno esto da igual estaría bien pues todas las dos maneras entonces sería 2 partido raíz de 12 esto si simplificamos quedaría que raíz de 3 partido 3 unidades arbitrarias vale y eso sería la distancia pero ojo que también podríamos calcular la distancia de un punto del punto S al plano pi vale pero eso eso pasa cuando no llegamos a visualizar el problema del todo vale siempre intentar discutir antes de calcular la distancia entre rectas porque no va a calcularse siempre igual vale ir con cuidado también es verdad que fijaros que en negrita nos ponen hay que obtener razonadamente escribiendo todos los pasos vale pero bueno es verdad que lo darían por válido hacer la distancia del punto S al plano pi no te dirían que está mal está perfecto pero bueno siempre queda mejor que discutáis un poco el examen bueno pasemos al siguiente problema el problema 3 que es un problema de análisis vale aquí te dice que se da una función f definida por fx y te pide calcular el dominio y las asíntotas de la función los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y la integral bueno pues este es un ejercicio de análisis bastante cortito que bien ¿no? 1 cortito bueno hay que calcular el dominio de la función bueno aquí lo que vemos es que se trataría de una función de tipo racional entonces lo que hay que hacer es coger el denominador e igualarlo a 0 x más 1 al cuadrado es igual a 0 esto queda que x más 1 igual a 0 porque el cuadrado pasaría como el otro lado como raíz de 0 vale entonces raíz de 0 es 0 y quedaría que x es igual a menos 1 vale entonces el dominio de la función son todos los reales excepto el menos 1 es decir que la función es continua en su dominio excepto en x igual a menos 1 luego en cuanto a las asíntotas verticales calcularemos el límite que tiende a x tiende a menos 1 o sea calcularemos el límite de x tiende a menos 1 los valores que anulan en el denominador de x partido x más 1 elevado al cuadrado si sustituimos el 1 esto va a quedar que es menos 1 partido 0 cualquier constante partido 0 es infinito y como nos da infinito esto significa que tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 1 vale en cuanto a las asíntotas horizontales hacemos el límite de x tiende a menos infinito más infinito hacemos el límite de x tiende a menos infinito de mi función x partido x más 1 elevado al cuadrado esto se va a quedar como el límite vamos a simplificarlo un poco que tiende esto es una indeterminación de infinito partido infinito todo hay que decirlo vale y vamos a calcular vamos a simplificarnos un poco para verlo el límite de x tiende a menos infinito de x partido el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo por el cuadrado del segundo vale y fijaros que aquí lo que estamos viendo es que tenemos un cociente de funciones polinómicas vale y vemos que el denominador tiene un polinomio mayor que el numerador y eso significa que este límite vale cero si hacemos lo mismo con el límite de x tiende a infinito de mi función pues va a pasar exactamente lo mismo cuando x tiende a más infinito de la función también tenemos una función polinómica la función es un cociente entre funciones polinómicas el denominador es de mayor grado que el numerador vale y esto será igual a cero entonces tenemos una asíntota horizontal en y igual a cero eso significa también que eso significa que no hay asíntota oblicua vale no oblicua no asíntota oblicua vale y las y bueno y concluimos pues que hay una asíntota vertical en x igual a menos uno asíntota horizontal en y igual a cero y no hay asíntota oblicua porque la función es un cociente entre funciones polinómicas con el denominador de mayor grado que el numerador y no tiene asíntota oblicua vale ahora nos piden los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función vale intervalo de crecimiento y decrecimiento el primer paso que tendríamos que hacer para estudiar la monotonía de la función sería calcular la derivada de dicha función bueno vamos a borrar esto y calculamos la derivada vale la derivada de la función esto es la derivada de un cociente que sería la derivada del primero por el segundo vale la derivada de un cociente un partido de v sería la derivada del primero por el segundo menos el primero por el segundo derivado partido por el segundo al cuadrado entonces esto sería la derivada sería la derivada del primero es uno por el segundo sin derivar x más uno elevado al cuadrado menos el primero sin derivar por el segundo derivado que sería 2 por x más 1 partido el segundo elevado al cuadrado, entonces esto quedaría que es x más 1 elevado a la cuarta, bueno si esto lo simplificamos un poquito, aquí tenemos que x más 1 elevado al cuadrado, esto sería el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del primero, esto cuidado que sería 2x más 2 y aquí hay otra x, entonces quedaría que esto es menos 2x, hay un menos delante, también es importante, esto quedaría con menos 2x cuadrado y menos 2x, cuidado, partido x más 1 elevado a la cuarta, entonces fijaros que 2x menos 2x se va y nos queda aquí x al cuadrado menos 2x cuadrado, nos queda aquí es menos x al cuadrado más 1 partido x más 1 elevado a la cuarta, entonces lo que vamos a hacer para estudiar la monotomía, lo que hay que hacer es primero, es coger la derivada primera e igualarla a 0 ¿vale? menos x al cuadrado más 1 partido x más 1 elevado a la cuarta igual a 0, esto pasa aquí multiplicando y queda que menos x cuadrado más 1 es igual a 0, x será igual a la raíz de 1 ¿vale? porque este pasaría aquí, menos menos más, raíz cuadrada y esto daría como resultado más menos 1 ¿vale? ahora bien, cuando tenemos una función racional y también tenemos valores que anula en el denominador, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular también las raíces del denominador que es x más 1 elevamos a la cuarta, lo igualamos a 0, esto la raíz a la cuarta pasa al otro lado 0 es 0 y quedará que x más 1 es igual a 0, x es igual a menos 1 entonces, esto lo vamos a situar, vamos a estudiar ahora el signo de la derivada primera, ponemos aquí el menos 1 y aquí el 1, más infinito y menos infinito y lo que hacemos es que al estudiar el signo de la derivada primera, lo que hacemos es coger un valor entre menos infinito y menos 1 en la función derivada y vemos que si no tiene, en este caso tiene signo negativo y eso es indicativo de que en este tramo la función es decreciente probamos entre un valor entre menos 1 y 1 ¿vale? estudiando el signo de la derivada primera vemos que está un valor positivo por lo tanto la función es creciente y si estudiamos entre un valor entre 1 y más infinito sustituyendo la derivada primera vemos que nos da un número negativo y es indicativo de que la función es decreciente entonces tenemos que decir que la función es creciente en menos 1 y 1 y decreciente en menos infinito y menos 1 perdón que parece que he puesto un más, menos 1 y en 1 y más infinito ¿vale? y con esto ya lo tendríamos calculado, la función sería decreciente entre menos 0 y 1 y 1 y más infinito ¿vale? y ya tendríamos el estudio de la monotomía de la función realizado muy bien, vamos al apartado C, hay que calcular la integral de la función bueno, C es una integral racional en que vemos que el numerador es de un exponente más bajo que el denominador entonces hay que descomponer la integral para derivarla entonces vamos a descomponerla, x partido x más 1 al cuadrado se descompone en a más b a partido x más 1 más b partido x más 1 elevado al cuadrado esto hacemos bien igual múltiplo, esto quedará que a por x más 1 más b todo esto partido por x más 1 elevado al cuadrado fijaros que esto se va, esto se va y quedaría que la igualdad que x es igual a a por x más 1 más b entonces x es igual a, vamos a inventarnos valores, es decir, voy a inventarme un valor para ver que puede valer a y b entonces vamos a decir que si por ejemplo, si x fuera menos 1, pues fijaros que aquí la a se iría y te daría que b es menos 1, menos 1, menos 1 más 1 es 0, a por 0 es 0 y b entonces nos daría que b es menos 1 y ahora si me invento otro número digo que x es 0 entonces 0 es igual a a por 0 más 1, 1 más b entonces 0 es igual a a más b y b sé que es menos 1, por lo tanto a es igual a 1 entonces concluyo que a es igual a 1, ¿vale? y ya podemos hacer una integral racional, como hemos descompuesto en factores entonces esto será igual a que, a la integral de a que es 1, 1 partido x más 1, ¿vale? x más 1, ¿vale? diferencial de x, más b que me ha dado menos 1 menos 1 partido x más 1 elevado al cuadrado del diferencial de x entonces esto es lo que yo tengo que integrar bueno, aquí ya lo he descompuesto para que sea mucho más sencillo, ¿vale? fijaros que aquí tengo un menos que lo voy a sacar fuera, ¿vale? tengo un menos menos más, o sea, tengo más menos voy a poner en vez de sumar aquí pongo el menos ya directamente y me quito ese 1, que luego me molesta un poco y ya está, ¿vale? entonces, esta primera es una integral fácil que es la integral del logaritmo neperiano, ¿vale? entonces, si yo hago la integral de 1 partido de x más 1 es una integral inmediata que esto es igual al logaritmo neperiano de x más 1 más un valor constante entonces, la primera ya la tengo, ¿vale? la primera integral la tengo ahora, la segunda vale, esto es recordar que era más, ¿eh? pero como quedaba más menos, lo he puesto en menos entonces, lo voy a hacer la integral de 1 partido entre x más 1 elevado al cuadrado del diferencial de x, ¿vale? entonces, ¿esto cómo me queda? bueno, esto lo voy a hacer también con una integral inmediata se puede hacer por otra manera pero utilizar la integral inmediata es bastante fácil bueno, esto en realidad es la integral de x más 1 elevado a menos 2 del diferencial de x entonces, esto es la integral de una potencia si yo tengo al lado la función derivada y aquí tengo la función elevado a la potencia esto es igual a la función de n más 1 partido de n más 1 entonces, fijaros que la derivada de x más 1 es 1 entonces, fijaros, ese 1 lo tengo fuera entonces, simplemente, esto sería x más 1 menos 2 más 1 partido menos 2 más 1 ¿y esto cómo queda? pues esto simplemente ahora es simplificarlo entonces, esto es igual a x más 1 elevado a menos 2 más 1 es menos 1 partido menos 1 y esto es lo mismo que menos 1 partido x más 1 ¿vale? porque esto es a elevado a menos n es lo mismo que 1 partido entre a elevado a n acordaros vale, esto será menos pero fijaros que yo lo que he hecho es que aquí era más menos b ¿vale? entonces, he quitado el más de aquí y he puesto el menos de aquí ¿vale? y ahora cuidado que es menos menos más ¿vale? entonces, ya todo junto la resolución de esta derivada de esta integral sería 1 partido la integral de 1 partido de x más 1 sería el logaritmo neperiano de x más 1 menos 1 partido x al cuadrado x más 1 elevado al cuadrado de diferencial de x ¿no? entonces, esto sería menos menos más 1 partido x más 1 ¿vale? entonces, me queda que este sería el resultado que me está pidiendo el ejercicio logaritmo de x más 1 más 1 partido x más 1 fijaros que he hecho integrales inmediatas la integral, por ejemplo, que he hecho aquí sería la integral de una función derivada abajo es la función sin derivar y esto sería el logaritmo de la función ¿vale? o sea, fijaros que he utilizado integrales inmediatas para resolverlo rápidamente muy bien con esto se acaba esta parte del examen espero que os haya resultado muy útil nos vemos en el siguiente vídeo no olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos de selectividad recordad que nosotros damos clases de preparación de la selectividad en estos vídeos en realidad hay que estudiar antes el temario y luego ya te pones a ver los vídeos desde la selectividad no empieces directamente con vídeos de selectividad primero hay que entrenar y después hacer exámenes ¿vale? y luego mirar la descripción y los comentarios en ella vais a encontrar un enlace a la página de la academia en la cual colocamos perdón, colgamos exámenes esta resolución podéis verla también en vídeo obviamente la estáis viendo en vídeo pero también podéis descargarla en formato PDF resuelto y también los enunciados también podéis descargarlos pues nada muchas gracias y nos vemos en el siguiente hasta luego